Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, a los compañeros integrantes de esta Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Le doy la bienvenida al Secretario de Obras Públicas, el Iniciado William Conrado. Y saludo a todos los que nos ven en las redes sociales y están pendientes de estas importantes comparecencias. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Tengo tres preguntas. La primera sería, aquí en el informe que de manera escrita en manual nos rindió, señor Secretario, no viene el desglose del número de obras y el costo de cada obra. Sí me gustaría tener, supongo que viene en el CIDI, ¿verdad? Supongo que viene en el CIDI. Entonces, me gustaría saber cuántos domos ha construido, se han construido en el Estado y qué costos tiene cada uno de ellos. Esa sería mi primera pregunta. La segunda también me gustaría saber, aquí nos informa de la obra del complemento de la ciclovía de la Avenida Bonampac, Cancún, de una longitud de 649 metros. Está aquí, presupuestada por 3 mil millones de pesos aproximadamente. No, son 3 millones. Perdón, 3 millones de pesos aproximadamente. Y me gustaría saber por qué esta obra ha tardado tanto en concluirse, siendo que me tocó como regidora del municipio de Benito Juárez y que me gustaría dar el banderazo al inicio de esta obra en el año 2018. Fue en el 2018, si no me equivoco. Y bueno, ya tenemos ya dos años ejecutando la obra y por qué de nueva cuenta se presenta como una obra de inicio. Quiero saber por qué, nada más. Y por último, tengo una petición ciudadana, que ese sería mi tercer punto, que me comprometí con los vecinos de mi distrito 6 de Cancún, quienes a través de un recorrido, pues tienen una inconformidad relativa precisamente a la Secretaría de Obras Públicas. Se grabó un video, ellos lo grabaron, me lo han mandado y yo hice un compromiso de que se escuchara la voz de la gente. No voy a poner así, ojalá se escuche. Ay, espérame tantito. Buenas tardes, somos los vecinos de la región 93 de la colonia Fidel Velázquez. Estamos pidiendo la intervención de los diputados locales por la obra de la red que nos prometió el gobernador de distribución de eléctrica y alumbrado público en la colonia Fidel Velázquez del municipio de Benito Juárez de la cantidad de 13.500.000. ¿Dónde quedó ese dinero que nos prometieron? A la Nora ya se le dio, y a la Fidel, ¿dónde quedó ese dinero que nos prometieron? Sería mi tercera pregunta, señor secretario, relativa a una obra de la región 93. Ellos tenían un oficio, no firmado, pero sí de la Secretaría de Obras, donde venía ya la planeación y el monto asignado para el alumbrado público de esa colonia, Fidel Velázquez, de la región 93, y me pidieron de manera muy insistente que se trajera la voz hasta esta comparecencia para solicitar informes de dónde quedó el dinero que se les prometió, que se les asignaría para la electrificación de la colonia. Es cuanto. Sí, gracias, la invitada. Voy a comenzar con el asunto de la Nora Quintana, de la electrificación. No existe tal dinero, o sea, no hubo nunca una asignación presupuestal de la obra. Ni siquiera estaba solicitado el recurso, entonces si nunca fue solicitado, pues no existió nunca el dinero. Hicimos la Nora Quintana y acabamos con 20 mil problemas. La Nora Quintana, la terminamos la obra y pasaron más de seis meses para que la Comisión Federal fuera a electrificar, fuera a conectar por los problemas internos que se generan con líderes en estas colonias. porque si usted ha de saber, ahí cobran, los líderes cobran, y la CFE se hace de la vista gorda. Y entonces nos genera un problema cuando entramos en la legalidad, porque entonces la CFE a nosotros sí nos pide la legalidad. Yo le voy a decir, como le dije a sus demás compañeros diputados, dice que están hablando de 13 millones de pesos de un proyecto. Vamos a retomarlo, vamos a ver si el proyecto en primer lugar existe y lo vamos a mandar a la Comisión Federal porque me lo tienen que aprobar ellos. Esto me lleva más o menos dos meses, pero quiero ver si tenemos el proyecto. Si no, me tocará hacerlo y me va a llevar como unos cinco meses. Yo la invito a usted a que lo dejemos como un pendiente y cada mes y medio, cada dos meses, nos hablemos por teléfono o si usted gusta yo vengo a su oficina y le voy a ir explicando a usted para que usted a su vez le platique a su gente cómo va el avance. No le prometo que la vamos a meter ya en esta lista porque esta ya se cerró, de hecho esta lista ya la tienen ustedes aquí, ya no puedo hacer nada. Pero podemos ver si con la Comisión Federal hacemos un convenio de tal manera que la CFE ponga seis millones y nosotros otros seis y lo hacemos. Cuando yo haga la solicitud, usted va a estar enterada porque usted me va a servir mucho de enlace para que también interceda por nosotros ante la CFE para ver si conseguimos ese dinero lo más pronto posible. Entonces, tenga la seguridad, esta vez, sí, diputada, hacemos el compromiso público de que por lo menos una vez, cada mes y medio, vamos a darle seguimiento al asunto. Pero después le voy a comentar, no lo quiero hacer público, los problemas de la Fidel Velázquez. Es decir, problemas serios que tienen ahí y que a ver si me dejan hacer el proyecto, si la Comisión Federal me lo va a recibir por adeudos que se tienen pendientes con la CFE. Que la CFE dice, la Nora Quintana me debe 600 mil pesos, ¿qué me los va a pagar? Si te conecto, le digo, pues es que debes conectarme para que no te sigan robando luz. De alguien es el negocio por la cual no querían conectar la situación. Bien. Diputada, las cosas por su nombre. A veces hacemos proyectos inconclusos y ese de la Bonampá fue uno de ellos, de la ciclovía. Eso se hizo cuando era Sintra. ¿De acuerdo? Faltaron 600 metros. Cuando yo expliqué hace rato este asunto, dije que la presidenta municipal nos había dicho que no hicimos, pero no lo hicimos porque nos gastamos el dinero. No lo hicimos porque no lo contemplaron. A veces somos así de burros. Dejamos hasta la entrada a Puerto Cancún, dejamos la ciclovía, pero no pensamos que seguía Puerto Cancún hasta el Oxxo, de ahí de frente a la CEP. O a veces sucede que nos dicen tienes nada más 5 millones y hasta aquí llegan los 5 millones, que a veces también son decisiones que no dependen de cuestiones técnicas. y entonces por eso razón estamos regresando. Esa obra que usted hace mención, ya la entregamos, ya está auditada, ya está entregada al municipio. Mande. Y lo que estamos haciendo ahorita es otra obra, que es la misma, pero técnicamente es otro contrato con una aprobación de 3.6 millones de pesos que nos dio Cefi Plan. Técnicamente es otra obra, aunque sea la prolongación de la ciclovía de la Bonampal. No tiene nada que ver. Este contrato con el anterior del 2018, nada que ver, son dos cosas diferentes, aunque sea la misma obra. Ahora, el asunto de los domos, no sé si Agustín tengas la información de cuántos domos hemos hecho. Usted y yo quedamos hace un año, yo le mandé la información, pero nunca lo platicamos, porque lo único que le dije es no estamos desviando recursos de los domos. Inclusive, habíamos cambiado la forma de hacer los domos, pero si usted investiga bien, los domos caros no fueron de este periodo. Pero eso no es tema de esta plática. Vuelvo a invitarla, ahorita que le diga el subsecretario cuántos domos, no tengo yo la información de ciencia cierta. A ver, Agustín. Sí, buenas tardes, diputada. Desde 2016 al 2020 hemos tenido 11 contratos para domos para un total de 15 domos. El costo promedio de los primeros que eran los de tipo ala al avión, el costo promedio de domo era de 3 millones 240 mil. Esto ha ido cambiando, ahora hacemos domos tipo arcotecho que incluyen la cancha de usos múltiples y nos cuesta ahorita con todo y cancha 3 millones y medio en promedio. Sí, gracias, pero no es el domo en sí, es con la cancha. No confundamos que el domo, no, es que cuando decimos domo estamos hablando también de la cancha. El domo es una obra que inclusive hoy en día todos los domos del Estado, todos, están en mal estado. ¿Por qué? Porque nos fuimos con la finta de hacer una estructura que iba a durar 6, 7 años y ya muchos han llegado a su vida útil. Es caro, me tocó a mí hacer una reparación en la Gonzalo Guerrero en Playa del Carmen y es carísimo hacer esas reparaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es ya no usar estructura metálica, sino que la misma lámina es la estructural y no tiene necesidad de pintura. Con una cárcel se sube y la limpia. Entonces, nos vamos a ir evitando ya de eso y vamos a cambiar. Claro, mucha gente dice, no, es que estos me hicieron eso porque es más barato. No es más barato. Sí, es más económico. Pero es mucho mejor evitarnos estructuras que dentro de 7 años no sepamos qué hacer con ella y dentro de 9 años sea un peligro que se nos pueda caer encima. Ok, gracias. Bien, yo no sé si le respondí todas sus preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.